¿Sabías que puedes ganar dinero con los deportes? Fútbol, baloncesto y fórmula 1, todo esto con One for Bet. También tienen los esports. Dota, CS, Go, Overwatch. Ve al comentario fijado y comienza a ganar con mi código de promoción. Después de ese video tan chido con Eder de dándole vida a tu basura, nos procedimos a retirar a casa. Pero, ¿saben qué? Nos quedamos otro rato y eso fue porque Eder estaba tan feliz que nos alcanzó ahí en el tianguis y nos dio tremendo abrazo. ¿Te asustaste? ¿Qué gracia? Y así fue como nos dimos la vuelta y le enseñamos a usar la GoPro, los accesorios, que todo eso lo pueden ver en su canal de YouTube. Amigos, pues le pongo cámara rápida porque me empezaron a enseñar lo de cómo usar la GoPro. Ya saben, todavía no hay ni idea cómo ocuparla. Luego de eso procedimos a hacer una cacería que para ser bastante tarde, si ya eran las 10 a.m., salieron cosas bastante buenas. Así que de hoy en adelante, ya no subestimaré estos horarios de los tianguis. La neta, salieron cosas bastante buenas. La neta, salieron cosas bastante buenas. En este puesto me encontré una reliquia en los videojuegos, el E.T. para Atari 2600. Sé que muchos ya se saben la historia, pero para los que no la voy a resumir muy breve. Este juego, por su fracaso multimillonario, fue enterrado en el desierto de Nuevo México y antes de que se hubiera descubierto la ubicación exacta de estos cartuchos, el juego, por sus pocas unidades en existencia, estimaba un valor de más de 50 mil dólares. Una sola unidad era un precio de locos. Hasta que hace unos años, por el 2014, Microsoft desenterró un montón de copias en el desierto y el precio se fue en picada. Aquí en este puesto encontramos una de nuestras cosas favoritas, Chachar Electrónica. En sí, todas estas cosas que llegan al tianguis, llegan en su mayoría, porque empresas no las pudieron vender, las destrozan un poco, les dan unos golpes y las tiran a la basura y luego regresan aquí a los tianguis. Y como estaban a muy buen precio y habían de distintas consolas, que ya he visto en internet y todo eso, decidí llevarme algunas. Más que nada porque ustedes en los comentarios siempre me dicen llévate de la sub, haz un video especial de consolas chinas y eso y pues aquí las tenemos. ¿Y esto es en cuánto? El excesivo trabajo, la mala alimentación, la gente que se malpasa, o que va creciendo todos delgados, amarillos, válidos, alérgicos, enfermos de su cuerpo, por la desigualdad, solo es tomar esta potente vitamina, a cada rato le dan grifes, catarros, calenturas, 10, 130, 330, 460. ¡Alguanta más! ¿Alguanta más? ¿Cuánto? 100. ¿Cien? ¿Aquí se llama 230, no? 230. 230, 380. ¿Puede comer y beber? No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, en este puesto hubo un pequeño inconveniente, pero no fue nada que no se pudiera arreglar con algunas palabras, un pequeño error en el precio final, pero sin problema. En este puesto nos llevamos un montón de consolas, nos llevamos dos de la Sub, una copia de la Playstation Vita, y una consola parecida a la Sub, pero de otra marca, y aparte un adaptador de Wi-Fi y todo, por 380 pesos, que son aproximadamente 19 dólares. Y ya una vez teniendo todas las compras y todo bien hecho, es hora de volver a casa. Algunas horas después... ¿Qué onda, mens? Ya regresamos aquí a la casa, miren qué cantidad de cosas chinas hemos comprado el día de hoy, y es que había un puesto que vendía todo eso, ¿no? Vendía todas las consolas chinas, que conozco que andan ahorita en mero hype, y aparte un adaptador de Wi-Fi, ¿no? Aquí lo tenía. Y pues nos llevamos bastantes cosas. Estas consolas estaban ahí en el tianguis, siento que salió de algún lote de puras cosas descompuestas, y todo ese show. ¿Y saben por qué? Porque habían bastantes cosas ahí en el tianguis que tenían una letrera... Un letreo, perdón, que decía no funcionan, no prende, cosas así parecidas, ¿no? Y aquí está el detalle. Esta consola, que es una copia de la Vita, y aparte una copia de la Switch, y un cambalache de copias en sí, tiene este letrerito aquí, que dice como cambio de no sé qué. ¿Cómo sé qué dice cambio? Porque con el Google Translate, con el traductor, le tomé foto, y la única palabra que logra detectar es cambio. Probablemente se le ocupe cambiar algo, no sé, o simplemente que cambiaron la consola, que le salió mal al que la compró, y ya. No sé sinceramente cuál sea el cambio. Tampoco hay que fiarnos tanto de la traducción del Google, porque esta decía como cuerpo, es lo que detectó, y sinceramente no sé si sea eso, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este. Después de estas dos consolas chinosas, que son las Sub, las famosísimas Sub, estas consolas andan en todos lados, la neta, las ves a montones, a cualquier lado en donde vas, que haya videojuegos, siempre van a tener de estas consolas. Estas consolas lo que hacen, es que tienen juegos de la NES cargado, ya saben, Mario, de todo, tienen un poco estas consolas. Y por último, el adaptador de Wi-Fi, el adaptador de Wi-Fi es 2.0, probablemente sí funcione, quién sabe. Empecemos con la revisión de cada consola. Primero tenemos la 129 juegos, 8-bit, 2.4 pulgadas, TFT, consola mega chinosa, papá. Vean, esta pues sí nos viene completita, nos viene con cable de alimentación, un cable USB, nos viene con un cable de video, creo que es 2.1, sinceramente no me acuerdo de la entrada. Y aparte, la consolita, la consolita, trae su batería, trae todo, así que pues vamos a probarla. Tenemos esta consola, vamos a probarla. ¡Oh, perro! Esta sí está jalando. Esta sí funcionó, miren, está encendida, aquí nos aparece el catálogo de juegos, están en chino, se me olvidó ponerlo en inglés, pero vamos a probar uno, a ver qué tal funciona. se ponen con Start, ¿no? Ahí está, papá. Miren, es Super Mario, creo. Sí, Super Mario 3. ¡Ahhh! No, pues ya, ya la estamos estrenando la consola, vean, tenemos el Super Mario. Como pudieron ver, la consola funciona bien, creo que no se le tiene que hacer nada de tratamiento, no se le tienen que hacer cosas, la consola, pues al parecer está en buen estado, ¿no? Tal cual para, para, para revenderse, y esta costó en un precio de 100 pesos, esta costó 100, esta costó 150. Por 100 pesos llevarse esta, está bastante bien. Díganme aquí en los comentarios, ¿ustedes en cuánto compraron esta consola? Supongo que alguien aquí en los comentarios va a tener esta consola, díganme, la compré en 100 pesos, la compré en 200, queremos ver el ahorro, ¿no? Queremos saber cuánto costó. Después tenemos esta consola, que es la copia de la Switch, y a la vez la copia de la PlayStation Vita, y les voy a explicar por qué, esta consola es una copia chinosa, tal cual, una copia descarada, de lo que sería la, la PlayStation Vita, vean tanto diseño de los joysticks, los acomodos, este control, creo que es de escape, aquí es de inicio, tenemos los dos botones, tenemos todo, tal cual, vean, tenemos los mismos botones, excepto por el puerto de cartuchos, y el del este puerto, que no sabemos hasta la fecha para qué es, botón de encendido, y por detrás, igual tenemos una cámara, y lo que serían las listas agarraderas, están imitadas por unas bocinas, vean, por debajo, tenemos los puertos de carga en la Vita, y el de Jack, aquí tenemos el puerto de, lo que sería sonido, el de la TV, y el de carga, tenemos 8 GB, de memoria interna, al parecer, vean, y, y ya, también tenemos acceso a la SD, tenemos un puerto micro SD, y un puerto de reset, al parecer, aquí abajo, vamos a ver si enciende la consola, lo dudo mucho, on, un botón aquí, presionamos, no enciende, y este botón está duro, vean, quiero que escuchen, como presiona, este botón se escucha así, y este botón, no se escucha, simplemente no está presionando, y tiene sentido que no encienda, porque aquí al ladito, está el botón de encendido, así que, probablemente, tendremos que hacer algo por ahí, se sienten bien, todo se siente bien, así que, pues ahí tenemos la consola, después tenemos, las famosísimas consolas, estas consolas, corren juegos de la NES, y están chingonas, así que vamos a ver, si encienden, tal cual, enciende un led azul aquí, el led de encendido, está encendido, tremendo plenasmo, pero no enciende la consola, no da vida al parecer, y me acabo de dar cuenta, de algo girls, miren, vamos a estrenarla, aquí está papá, miren, esa madre que iban simular, que si lo tenía puesto, y, miren, o sea, nada más le despegaron esta madre, y se la pegaron, así, pues bueno, la primera sub no enciende, vean, no enciende, vamos a probar la negra, no mames, que asco, está así, tal cual, tiene la pantalla buena, chale, igual enciende el led azul, esto debería encender, con un menú, que te dice igual el idioma, como la otra consola, chino o inglés, pero, F en el chat bros, F en el chat, pero pues sabemos, que aquí vamos directamente, para reparar las cosas, vamos a ver, si podemos solucionar, alguna consola, vamos a desarmarlas, para ver que tienen dentro, tal cual, y ahorita vemos que sale, así que, desarmemos, que onda bros, pues miren, esta consola ya está prendida, y tiene el cable de carga, y todo, pero saben que era lo chistoso, de esto, de que aquí tiene una memoria SD, pero venía salida, venía medio salida, entonces, se la conecté, y ya la conecté a carga, y ya encendió, no lo mostramos tras cámara, pero ya la habíamos conectado, y no hacía nada, de hecho, ya aparece aquí, en lo que sería la computadora, aparece ahí game, y todo el asunto, así que, miren, aquí está la consola, se está apagando, por baja carga, vamos a dejarla cargando, banda, como unos 10, 15 minutos, y ahorita la vuelvo, de hecho, la voy a montar, y la voy a dejar cargando, entonces, pues vamos a, darle su montaje, y algo curioso, vean la carcasa de aquí, tiene para dos bocinitas, una, dos, nada más trae una, y vean, ni siquiera, trae, bueno, si trae aquí el puerto, para la segunda bocina, pero no la trae soldada, entonces, pues trae su puerto de expansión, para que le agregues una bocina, no, por si, pero pues ya la debería de traer, en cuanto a esta consola, la copia de la playstation beta, como les digo, la SD salida, y eso, volví a ensamblar, poniendo todo en su lugar, correctamente, porque por una caída, todo esto, se desacomodó, en cuanto a las consolas sub, vean esta mierda, que tenía, tenía como pegamento, no sé que tanto tenía, así que hicimos una limpieza profunda, con alcohol isopropílico, y pues vamos a agregar esto, para la calación, eso es lo que sería, el receptor de wifi, mire, esto tiene wifi, pero lo debe detectar mi compu, así que, lo detectó, y ahí está, ya cambió el estado de red, tal cual, ya está agarrando, lo que sería esta antena de wifi, no se encontraron redes, ahí está, ya abrieron lo que serían mis redes, vemos que es 5G sin problema, no hay ningún tipo de problema, y aquí tengo wifi 1 y wifi 2, supongo que wifi 2, es mi antena, y wifi 2, es lo que sería la antena, que acabamos de comprar, esta antena, si no mal recuerdo, costó 30, 30 pesos, costó, y si tú la buscas en facebook, está en 100, no es tanto el ahorro, pero la neta, pues sí, está más barato, venía con todo, y por encontrarla en el tianguis, en este estado, la neta es que está perroncísimo, tenemos antenas de wifi, jalando, de 100 barros, y bueno men, ya tenemos aquí las consolas, después de ya algunos días, de estarlas checando, de estarlas reparando, y hacer algunas cosillas, como les comentaba, esta consola tal cual, vino sin ningún tipo de problema, vino al 100%, no le falló absolutamente nada, y pues a esta no le hicimos nada, después de eso tuvimos esta consola, que es la copia de la Playstation Vita, a la vez que es la copia de la Switch, esa consola en sí, sus problemas que tuvo, los problemas que tuvo esta consola, era más que nada, el botón de encendido, no le funcionaba el Switch, en sí toda esta parte, la tenía sentida por un golpe, es decir, todo lo de acá, el botón este, todo eso estaba como mal encajado, por alguna caída, no funcionaba, no funcionaban los botones de acá, tampoco servía la pequeña cruceta, entonces, simplemente fue desarmar, y hacer una limpieza exhaustiva, y volver a encajar todo en su lugar, y la consola quedó al 100%, no sé si la pueden escuchar, se pueden jugar los emuladores, se puede jugar todo sin problema, en sí no le duele nada a esta consola, mírenla, está al 100%, aquí tenemos algunos emuladores, vean, sin problema podemos jugar nuestros juegos, de nuestra infancia, tiene algunos cuantos miles de juegos, la neta no sé cuantos miles de juegos tiene, pero sí trae muchísimas cosas, esa consola la neta es que está muy mamoncísima, y le sirve de todo, le sirve de todo, la neta es que viene al 100%, la tenemos en cajita, ahí está su cajita chinosa, después de eso tenemos las famosísimas consolas sub, las consolas sub tenían un error bastante raro, podría decir que normal a la vez, que era que no daban video, prendían, encendía LED aquí, encendía perfectamente, se escuchaba medio raro, pero el problema que tuvo en sí, fue lo que sería la pantalla, en sí la tuvimos que conectar bien, hicimos una limpieza extremadamente buena, lo limpiamos 100% con alcohol isopropílico, encajamos bien las piezas, limpiamos un derrame que tenía ahí como de plástico y pegamento, que no sé cómo llegó ahí, posiblemente era de uno de sus vallos, y con eso ya volvieron a encender, miren, les voy a enseñar esta, ay, tiene un volumen muy alto, miren, pero es que se escucha chinosón, así que les voy a bajar el volumen, para que no se escuche tanto, medio feón, pero pues si son las consolas, no quiere decir que esté mal, esta consola funciona perfectamente, como les digo, podemos jugar juegos de nuestra infancia, lo ponemos en inglés, tenemos el Super Mario, en sí como les digo, no hay ningún tipo de fallo, y aquí, vean, les voy a enseñar la otra consola, para que vean cómo quedó, aquí tienen lo que sería esta consola, la verdad es que igual funciona al 100, les voy a enseñar, vamos a poner igual el juego de Super Mario, Super Mario, sin problemas, podemos jugar lo que nosotros querramos, en sí las consolas, tenían errores bastante comunes, bastante normales, y eso nos dio la ganancia absoluta en esto, ya que son consolas que en su mayoría, no fueron vendidas, y fueron destruidas, y fueron vendidas así a la basura directamente, supongo que muchas de las consolas, que habían en ese momento, ahí en el tianguis, que estaban en caja, y todo eso, igual estaban funcionando sin problema, no lo sé, ahora que veo otro lote así de consolas, a lo mejor me traigo unas 5 o 6, estaban baratitas, y a lo mejor se arma un video más interesante, no viendo los posibles errores de las consolas sub, que las piden bastante en el canal, aunque no lo parezca, pero bueno, estas fueron las reparaciones, si tienen alguna duda, si su sub les falla de algo, déjenla aquí en los comentarios, y si les podemos responder, lo haremos con mucho gusto, sin más que decir, yo soy Xpector, Eike y el dios de esta basura, y mi compa es el Wawis, o el Mavis, como le quieran decir, sin más que decir, nos vemos, en un próximo video, hasta otra vez, soy el fucking wood, de esto que llaman planeta, donde ser diferente, parece negligencia, logran tener paz, pero la tienen con guerras, no hay misericordia, si blasfemias, no existen, se hipócritas, no lo creen así humanos, y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos, o acaso, es que ya lo olvidaron, deja Jesús en las uñas, y lo llenaron de clavos,